Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Comenzaré leyendo un post de Twitter de una aficionada del Paris Saint Germain que no se pierde en ningún partido del tico Keylor Navas, portero a préstamo por el PSG. El post dice así, me alegro por Keylor Navas pero me desespera ver lo que nos estamos perdiendo. No es solo un portero, es un gran conductor, incluso dirige a los árbitros. Es demasiado como jugador y con un perfil completo, impecable. Ale París, vamos París. Keylor Navas y el Nottingham Forest sacaron un valioso punto en su lucha por la permanencia en la Premier League. Navas y compañía salieron con un punto del mítico Stamford Bridge luego de un reñido 2x2 ante el Chelsea. Quizás fue el mejor primer tiempo que ha tenido el Nottingham Forest en los últimos partidos. Se fue con la ventaja al descanso luego del primer tanto de Abonigi al minuto 13. Todo el control del compromiso era del Chelsea pero ese tanto de los visitantes cayó en un buen momento para poder bajarle el ímpetu a los locales. En el complemento todo se complicó gracias al doblete de Sterling en el 51 y en el 58 en tan solo 7 minutos. Nada que hacer Keylor Navas en los dos goles. Al 62 y casi por obra de arte llegó el tanto el empate gracias a Abonigi. Este punto es vital para el Forest pues aún quedan 6 puntos en disputa y está a 3 puntos de la zona de descenso a falta de 2 partidos. El Arsenal y el Crystal Palace son los equipos contra los que se jugará la vida el Nottingham Forest y el portero tico Keylor Navas. Así reacciona la prensa inglesa al partido de Keylor Navas. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió Nottingham Forest remontó para empatar contra el Chelsea. Soe Hampton descendió tras la derrota ante el Fulham. Los de Steve Cooper se adelantaron al descanso tras el cabezazo de Abonigi pero el Chelsea salió del descanso poseído y Sterling anotó por doblete. El diario de Sun Ingles escribió Abonigi acumula más miseria a los Blues. Doblete de Sterling. El segundo gol del delantero fue suficiente para conseguir un merecido punto en Stamford Bridge y alejarse 3 puntos de los 3 últimos de la Premier League. Y con solo 2 juegos por jugar, el lado del jefe de Steve Cooper avanza poco a poco a la seguridad a pesar de que parece ir al límite. El diario Sky Sport escribió El doblete de Abonigi asegura un punto vital en la batalla por el descenso. Nottingham Forest recuperó su ventaja de 3 puntos sobre la zona de descenso después de producir una exhibición de energía en la segunda parte para poder empatar 2x2 ante el Chelsea. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.